Esto es la Radio Ataca Pablo Alarcón en la Radio Ataca El que era novio de Rosa de Lejos Se juega en la novela Rosa de Lejos Con Leonor Benedetto Que últimamente estuvo haciendo en Plaza Francia Una obra a la gorra Trabajando a la gorra Así que un ejemplo Como actor el tipo Ahora va a presentar su obra en el Centro Cultural Kirchner Porque la obra anduvo tan bien en la calle El tipo como galán de películas Series de telenovelas De culebrones argentinos Cuando se producían Lindas novelas románticas Dramáticas en la Argentina El tipo metía 40 y pico de puntos Vimos alguna vez por televisión Todos vimos sus novelas Sus actuaciones en la tele Un actorazo De gran calibre en la Argentina Pablo Alarcón Ustedes lo recordarán en Rosa de Lejos Herencia de amor Cara a cara Llévame contigo Duro como la roca Frágil como el cristal Y tantas otras producciones De novelas Y de cine Y de series En la televisión argentina Pablo Alarcón ¿Cómo le va? Buenas tardes Gracias por recibirnos Ernesto Ernesto ¿Cómo te va? Bueno, eso Lo que acabas de contar vos Significa dos cosas Que pasó mucho tiempo Sí Y que en este país Se trabajaba mucho Exactamente Mucho trabajo ¿No? Eran otras épocas Había muchísimo Mucho trabajo Sí Había mucho Mucho trabajo Y mucha producción De ficción Con artistas argentinos Con libretistas argentinos Con directores Y eso se fue Bueno, se fue De alguna manera Diluyendo con la globalización Y con las crisis económicas ¿Verdad? Sí En principio Yo no le daría Solamente la culpa A la crisis económica Ernesto Ha cambiado Aparecieron Otras plataformas Y También La crisis económica Por supuesto Claro Pero es cierto Acá venían Actores Españoles Actores italianos Gina Gina Lolloprits Vino a trabajar acá Claro Los primerísimos Actores mexicanos Actores Colombianos Por supuesto Nuestros queridos Vecinos Uruguayos Hay muchos Que se afincaron acá Claro Grandes actores Que han Hecho mucho Porque Por este país Se han Puesto su granito de arena ¿No? Pablo Usted Usted Que es nacido En el interior No, trate Tratame de vos Bueno Bueno Te trato de vos Y total Estamos casi En la misma edad Este Mirá Vos naciste En Pellegrini Provincia de Buenos Aires Tenés todo un derrotero En la televisión argentina Ustedes marcaban En ese momento No había como medir el rating Pero Estaban seguramente Arriba de los 50 60 puntos de ratings Separaba el país Con la novela Rosa de lejos Cuando vos Y Leonor Benedetto Eran así Novios En un amor Medio Traumático Dramático Contame ¿Podías caminar por la calle? Porque era todo el país Viéndolo como si fuera La selección argentina No, no podía caminar Por la calle Porque no tenía tiempo De caminar por la calle Estaba todo el día Laburando Todo el día En el canal Yo me acuerdo Que llegaba A las 7 de la mañana 7 y cuarto Una cosa así Tenía tiempo Para desayunar Porque obviamente No tenía tiempo De hacer un café En casa Salía Me bañaba Me apestaba Y salía Llegaba Iba al bar Del canal Pedía un café Y una media luna Ahí viene Pablo Ahí viene Pablo Yo un café A media luna Me lo llevaba Al estudio Me vestía Mientras desayunaba En el estudio En el camarín Viendo las escenas Del día Y a trabajar Hasta Las 10 de la noche A las 10 salíamos De ahí Del estudio Íbamos a cenar Cenábamos en el canal Pasaba Un compañero Nos decía ¿Quién se queda A comer esta noche? Yo, yo, yo Yo vivía solo En ese momento Ajá Y este Nos quedábamos a cenar Ahí Ahí este En el canal 9 El 7 Sí Y decime una cosa Últimamente Fuiste Fuiste noticia En todos los portales En todos los canales De televisión Cuando empezaste a hacer Esta obra Discurso Sobre la servidumbre Puede ser que se llama La obra Que la hacías En Plaza Francia A la gorra Puede ser Sí, exactamente Ajá Exactamente Sí Y eso Una experiencia Que yo quería tener Que no la había tenido nunca Veía siempre Veía siempre A los actores Callejeros Decía algún día Yo me voy a atrever Algún día Algún día Y yo tuve que Tuve que Tuve que decidirme Porque algún día Me iba a agarrar En la En la funeraria Así que dije Yo basta Lo voy a hacer Tenía un texto Que me Que me Que me Que me gustaba Tenía Tenía Este Eh Ganas de hacerlo Tenía un motivo Eh Político Histórico Que me empujaba Eh Yo había jurado No No hablar más De política Pero Las cosas Estaban Muy cerradas En ese momento Y decidí Después de Muchos años Eh Hacer Hacer esta movida Que me sirvió Para que muchos Me conocieran Y algunos Me odiaran Si Vos sabés que Yo quiero entrar A lo político Pero antes Te quiero preguntar Fue tal El El éxito O bueno La La concurrencia De la gente A Plaza Francia Que finalmente Ahora en marzo Hacés Esta obra En el Centro Cultural Kirchner Es así Exactamente El 13 14 Y 15 Estamos ahí A las 6 de la tarde Ajá Buenísimo Y vos fuiste En esta En esta etapa De Alberto Fernández Y Cristina Kirchner Fuiste muy crítico Al gobierno peronista Eso De alguna manera Te dejó al margen De la posibilidad De trabajar En los canales O sea Te quitó posibilidades Laborales No No me consta Que me hayan Me hayan dejado De llamar Porque soy Antiperonista Creo que Puede ser Que no me llamaron Porque soy Mal actor O porque Pasé de moda O porque Aprecieron otros Que tienen mejor Memoria que yo No me consta No puedo decir A mí me Corrieron Por ser Antiperonista Claro O antikinerista No soy Anti nada Sabes Que soy yo Ernesto Anti deshonestidad Ajá Y vos notaste Que en estos Últimos años Hemos tenido Gobiernos muy Corruptos Y vos no Yo si lo noté Pero bueno Te preguntaba a vos Ah Si Si Quiero saber Con quien hablo Porque a veces Me meto a hablar Con alguien Si Resulta que Es hiperkinerista No No es mi caso Lo que yo Supongo que Es una charla De gente Que habla de cultura Se transforma En un En un No 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 quedate tranquilo Por ese lado Soy un periodista Bastante crítico Y me doy cuenta De como se robaron El país Así es que No además Además Son Inocultables 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 Tenés que estar Tenés que estar Muy fanatizado Para pensar Que el gobierno Que se fue Nos robó Bueno pero hay gente Que lo No destruyeron Nos afanaron El país Así es Y eso te lleva A vos a salir Nos afanaron Esa situación Te lleva a vos A salir a la plaza A hacer teatro También O sea Influyó Claro 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 Porque esto fue En el año 1548 En Burdeo Era una ciudad Que estaba dedicada Al comercio De los esclavos Ajá En Burdeo Está El museo De la esclavitud Más grande Del mundo Ajá Yo no lo conozco Conozco El que está En Bogotá Y es impresionante No quiero imaginarme Lo que Lo que Sería ese museo Lo que será Ese museo Los traían Del África A los esclavos Los cazaban Como animales Los pesaban A los flaquitos Que llegaban mal Los tiraban al río Que se mueren Que se mueran Jugaban con ellos Y a los más o menos Fortachones Los metían En un barco Y los traían Que no sé Cuánto tardaría Un barco Tres meses Dos meses Este Y Y Un día El gobernador El gobernante De esa ciudad Puso altísimos Impuestos Y fueron Cuatro Ciudadanos A la casa De gobierno Y fueron a verlo Al jefe De la Gabila Al que manejaban Las finanzas A quejarse Se pelearon Y todo terminó En una pelea A puño limpio Ajá El gobernante Salió a buscarlos Los metió presos Mató a No sé a cuántos Y metió presos A no sé cuántos A muchísimos Y salió un chico Un chico De 18 años Estían de la Boesi A gritar Por las calles De la ciudad Lo que se llamó El contra él Contra el gobierno O discurso De la O sobre la Servidumbre Voluntaria Este Lo gritó Salió a gritarlo Nunca lo vio publicado Porque la La imprenta En ese momento La manejaba La iglesia O los gobiernos Había una censura Muy grande Se editaban Libros Pro Monarcas Y pro Este Religiosos Y nada Nada que fuera Contra la iglesia O que dañara La imagen O O O El sentido Histórico Científico De la iglesia ¿No? Que a nadie Se le ocurra Bueno Jordano Bruno Que fue Quemado vivo Y tantos Otros ¿No? Y tantos Otros Que murieron En nombre De su verdad Y bueno Este chico Murió Y no pudo Haber publicado Su Su libro Porque Como te dije El libro Estaba La imprenta Estaba En manos De la iglesia Claro Claro Tuvo que Tuvo que esperar Muchísimos años Creo que Unos Es Veinte años Hasta que Uno de sus amigos El gran filósofo Montaigne Michel de Montaigne Que se había quedado Con un escrito Un escrito Lo tenía el gobierno Otro escrito Lo tenía La iglesia Y otro escrito Manoscrito Lo tenía Montaigne Y Montaigne Tuvo la suerte De Poderlo publicar Es así Como llevo Hasta nuestros días Yo un día Salgo del teatro Y paso Por una librería Que está al lado Del teatro Y veo Un título Rarísimo Rarísimo Discurso De la servidumbre Voluntaria No Leí mal Seguí Llegué a casa A los dos días Pasé por la misma Librería Discurso De la servidumbre Voluntaria No será que No será que Habrán querido Decir Habré leído mal Claro Discurso Sobre la servidumbre Involuntaria Involuntaria Sería la lógica Involuntaria Pero la lógica Parece ser que es Voluntaria Hay cierta Somos Que Siempre hay algo Una aceptación De parte De Del esclavo ¿No? Hay algo ¿No? Muy bello Muy poético Y muy Y muy Muy Revulsivo El texto Bueno Esperamos que Pablo Alarcón Esperamos que traiga La obra Que traigas La obra San Juan En alguno De los teatros Hermosos Que tenemos Para poder Ya me dio ganas De ir a la obra A verla Como que Estemos en comunicación Y vayamos Hagamos Bueno Yo ahora voy a contactarte Más tarde Voy a ponerle En contacto Con un productor De espectáculos De la provincia A ver si podemos Hacerlo En algún momento Y lo otro Que te quiero preguntar Vos que llevas Bueno Toda una vida En la Argentina Trabajando A veces En el En el centro De la escena Otras veces Un poco más olvidado Pero siempre trabajando Y siempre atento A lo que sucede En el país Pensás que Argentina Tiene salida Pensás que Podemos llegar A ser un país Próspero Libre Abierto Tranquilo Espero Espero que sí Sueño con que sí Aunque como dice Galeano La desesperanza También Es Escuchable Y aceptable Creo En En los En los hombres Desesperados Que han perdido La esperanza De la libertad Tiene que haber Un lugar Yo pertenezco A los A los Soñadores Todavía creo Todavía creo Que Puede haber Alguna esperanza Yo tengo Hijas Hijas Tengo una hija Que se fue del país Que está Fuera Estudiando Y no creo Que vuelva No creo Que regrese Agostina Mi hija menor Mi hija mayor Profesional Es bióloga Está haciendo El doctorado Pero Trabaja En un En un Gimnasio Para Sobrevivir Me agarró Me agarró Hipo Para sobrevivir Cuando tendría Que Vivir De su profesión Pero no Yo conozco Muchísimos Actores Que están Vendiendo Fruta Si Vendiendo Fruta En la calle No sé Si en la calle Pero si Tengo un amigo Que puso Una verdurería En su casa Otros actores Que están Sin trabajo Que están Sin dinero Sin cobertura Médica Estamos viviendo Una época Muy Muy revulsiva Pero siempre Fue revulsiva Siempre Lo que pasa es que La tapaban Con la platita Claro La tapaban Con la platita Imprimían Imprimían billetes Y con eso Tapaban todo Con la impresión De billetes Bueno Ahora estamos pagando Esa inflación Lamentablemente Si Y te llevo Y te llevo Al cine argentino Al cine argentino Una película Que hayas Protagonizado Y que te gustaría Volver a hacer Y una película Donde no hayas estado Vos Del cine argentino Contemporáneo Que te hubiese gustado Estar Mirá Este Yo no he tenido Mucha participación En el cine Porque Me han llamado Y La verdad Es que me han llamado Para hacer Películas Malas Ajá Malas Nunca me llamaron Por una gran Película Si Proporcionalmente Hice más peli Yo viví 11 años Afuera del país Pero estuviste En una de Doria ¿No? De Plaza Suite ¿Puede ser? No En teatro Ah eso fue teatro Dirigido por Doria Teatro Teatro Por Alejandro El querido Alejandro Si bueno Este Si que tiene Grandes películas ¿No? Tiene Darse cuenta Tiene Las manos Ah Si no Doria Doria es inolvidable En su En su Era un gran amigo mío Un gran amigo Una gran persona Un gran director argentino Tristemente olvidado A veces Porque creo que Haría falta Este Por ejemplo En algunos canales Hacer un ciclo de Doria Para recuperar ese cine Que es exquisito Si yo trabajé Yo trabajé mucho en televisión Por Alejandro Ajá Claro Trabajé mucho en televisión Alta comedia Claro La alta comedia Si me acuerdo Si 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 Este Gran 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 ciclo Si Gran Si si Fue un clásico De la televisión argentina Durante bastantes años ¿No? ¿Cuántos años? Si si Cinco años Seis años Yo me acuerdo Que era un ciclo Que uno ya sabía Que estaba en el canal nueve Canal nueve Un canal teatrero Alejandro Romay Quería Amaba el teatro Amaba los actores Amaba Ver en su pantalla Teatro Y teleteatro Yo me acuerdo A ver si A ver si me falla la memoria Pero creo que no Cuando estaba Luis Andrini Cuando hace El profesor hippie Vos estuviste en esa película Fue mi primer película Ajá Si O mi segunda película Pero La segunda Después de hacer En mi casa mando yo Creo que se llamaba una Si Y después El profesor hippie No el profesor hippie Fue mi primer película Con Luis Andrini Si Una persona Si Me acordaba Esa es de mil nove sesenta y nueve Esa película Sesenta y nueve Cuando yo llegué a Llegué Yo llegué en el sesenta y ocho A A Buenos Aires Más o menos Y también estuviste Los muchachos de antes No usaban govina Que es basada en un título Una pequeña participación Si Que es el título De una canción de tango O sea Creo que es una parte De un tango Exactamente Exactamente Con Nora Carpena Rodolfo Iván Si Ovaldo Miranda Grandes 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 Películas Si Así es Y de las últimas películas Que has visto del cine argentino Del cine argentino contemporáneo Que te gustó Dame una Que te haya gustado Bueno Bueno la que vi la semana pasada ¿Cuál? La que dirigió Jesús Brasera Sobre Sobre Messi Muchachos Muchachos Yo la vi Si Oh Una gran película Si es emocionante Es emocionante Emocionante A mi que no soy fanático Del fútbol Me hizo reír Y me hizo llorar Justo hablé hoy De Vos sabés que justo hablé De la selección En la editorial del programa Yo le estaba diciendo a la gente Que haciendo paro de docentes No vamos a salir campeones No vamos a salir adelante Como país Los muchachos De la selección No se quedaron en el banco De suplentes Salieron a jugar Para salir campeones ¿No? Y nuestros docentes hoy Se quedaron en el banco De suplentes Si 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 Eh Llamalo a la de él Díselo Y si Lo vamos a llamar Pasa que No te atienden a veces Vos es que no te quieren Conceder notas Porque No 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 le ande el teléfono Claro No tiene crédito Así es Pablo Alarcón Por eso Yo te agradezco Muchísimo esta charla Para mi es un honor Yo siento una gran admiración Por tu trabajo Yo me veía rosa de lejos Todas las tardes Con mi mamá Soy clase 69 Yo fui a Yo fui a San Juan Si Eh Haciendo rosa de lejos Haciendo Con Juan Carlos Duval Ajá Y Katy Ariaros Si Fui a hacer una gira Que nos fue muy bien Si Y Y Y Tengo grandes recuerdos De San Juan He ido Muchas veces A San Juan Es una Un lugar Hermoso Bueno Bueno Y vamos a intentar Que sea pronto Una vuelta Tuya a San Juan Con esta obra Bueno El discurso Sobre la servidumbre voluntaria Sería el título completo Exactamente Vamos Estamos armando un espectáculo Que contenga ese discurso Bueno Yo voy a tratar Mirá Yo te pido permiso Voy a Voy a tratar de pasarle Tu teléfono A un productor Artístico Que tenemos acá Que trae grandes espectáculos Y vamos a hablar con él Y vamos a hablar con él Ojalá podamos concretarlo Porque yo creo que Hoy están todos San Juan Escuchándote Y ya todos quieren ir a ver la obra Porque la contaste muy linda Bueno Bueno Así tomo vino sanjuanino Por supuesto Eso Descontalo Descontalo Y ya tenés un nuevo amigo Acá en San Juan Lo que necesites No dudes en escribir Igualmente Ernesto Cuando vengas a Buenos Aires Ya tomaremos unos mates O un café Bueno Bueno Va a ser un placer Un abrazo grande Y un abrazo para todos los sanjuaninos Y tengamos esperanza Démosle un lugar a la esperanza Gracias 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 por eso que estás diciendo En serio Y por todo lo que nos diste a los argentinos Muchas gracias A ustedes A ustedes Chau Hasta otro momento Ahí estaba Pablo Alarcón En diálogo con la Radio Ataca El legendario artista argentino Pablo Alarcón De la televisión Ustedes lo conocen Ustedes lo han visto mil veces